¡Woohoo! ¡Noooo! Esta es la primera promo de 3 para subir de plata 5 a plata 4 Me costó como 23 partidas poder llegar a esto Porque a veces que sube, que baja, que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Bueno, eso Que, bueno, entre mancos, troll y toda la cuestión 23 partidas para llegar a la promo ¡23! Entonces igual, yo no rankeo todos los días ni a cada rato Así que, digamos que, como semanas el proceso ¡Aaah! ¡Puta la wea! ¿Por qué lo tiene? Ya Estuve pajareando No sé si estuve, estuve pajareando, lo sé El problema es que ese tipo de cosas cuestan la partida Y más encima a las dos se le llega la tristana ¡Qué paja! ¡Qué paja! Porque entre el silencio que tiene este Y la bomba que tiene la tristana Y fui con... ¿Cómo se llama? Fui con barrera Porque dije, ah, el... El bardo tiene esas cositas brillantes que te hacen... No sé cómo se llaman Esas colosinas brillantes que hacen que tú... Te las comes y superes vida Voy a tener que jugar pasivo Ahora, si el soporte no quiere hacerlo No es mi problema ya Porque yo... No me... A veces pasa que uno por el soporte se jode Por seguir al soporte Entonces... Si él no me da... Si yo cuento que se llega y se tira a lo tonto Hay que dejarlo Último que sí Que sí se fedea Que el fedeero no... Es de que no me arrastra a mí Si no tenía esa colosina Pero ¿Por qué me viene a mí el cuervo? Me voy arrancando Me viene a mí Quiero venganza o muerte Vamos, vamos Escuchaba ya Que retrocedieron Deben tener visión ahí Voy a... Tranquilito, perrito Aquí farmeando Súper aburrido, perrito Es que... ¿Sabéis cuál es el problema? Si tú te vayas a tirar así No pasa nada Pero no tengo el daño para pegarle Pero ¿Por qué se queda ahí el barro? Ah, por problema Toma, perra Puta, y se la lleva a las dos el barro Ah Puedo entender perfectamente El hecho de que estábamos matando Desesperadamente a la Tristana Porque si no le pegábamos Nos iba a matar Y que puedo entender Que por eso cualquiera de los dos Se puede haber llevado la kill En este caso el soporte ¡Pero no se da rabia! Ah, y hay una técnica para todo esto No sé si la conocen Cuando por ejemplo Te están acosando este lado de la torreta Flashear para el lado de acá Entonces los enemigos Como todavía van a estar acá Si no tienen flash Sobre todo Van a tener que O cruzar toda la torreta O devolverse Porque no tienen que poder pegar Todo lo que quieran Escucháis Eso te lo digo Por si estáis ahí De que te maten No te maten Buena jugada Pero me destuño a mí Muchas víctimas Creen poder superarme Hasta que no lo hacen ¡Ay, ay, ay! ¡Den! Voy a juntar un poco de Todo para evitar que sigan tirando la torreta ¡Jajaja! Yo, yo Para aguantar fuerza Güeya Puta que escurriza la Maraca culia esta Tuve que Flashear Para poder ayudar Si no vienen a matar Al Rindamer No me convenía Tengo mala suerte Puta la wea ¡No! ¡No lo maté! ¡Concha tu madre! ¡No! ¡No lo maté! ¡No! Puta que paja Cuanto pasa en esa wea Falta de daño Ese noto la falta de daño ¡Jajaja! Voy a volver Porque a Ariel ya subo A wea Me van, ¿cierto? Se andaban por aquí Y iban subiendo Pero Mira, 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 mira Pero Ese bardo culiao Yo no entiendo Por qué juega tan tryhard Weón Si es weón Es soporte Debería asistirme a mí No estás persiguiendo al imbécil No entiendo esa wea Yo no entiendo Es como el weón que ya Es como Mir que se comporta soporte Yo no sé Ni siquiera Veré que juegas Debo ofrecer tus rituales Ese bardo culiao Dejenme una kill por la chucha ¿Hasta cuándo weón? Oh los culiados weón no puedo Todo el rato me casean, casean, casean Ya pues Dejenme una kill por la concha de tu madre Que arra esa weón Ya la otra te lo creo Sin querer pero es que ya Como no me dan Esas partidas culiadas donde todos te quitan las kills weón Como se nota cuando un weón Te quiere robar el farmeo Porque gasta estabilidades para quedar Solo antes que tu se lo quites Esa wea a mi no me venga Te creo si fueran básico y todo Pero si tu que Así esa wea que querís que nadie te quite el farmeo Esa wea a mi me carga Porque digo Estoy farmeando yo Que tienen que quitarte todas las weas Creo que de weón es que no No respetan nada No puedo andar solo weón Pero el problema es que andan estos weones Tampoco es mucho mejor Este weón anda solo Mira Entiendo estos weones andan solo weón Mira Ahora van a ir por el raiz Mira Mira Sale de ahí Sale de ahí Imbécil Están viendo que están ahí No No Entiendo esos weones Andan solo Ahora el Yorick No puedo hacer nada Estoy atado de mano No puedo hacer nada Si pucheo me matan Como me acaba de matar el Rere El Rengar No puedo hacer ni una wea Estoy cagado Esto no es una partida Bueno No me voy a quedar en base No hago nada más Me voy a quedar mirando como pierdo No Chao Y me caliento más la sangre Vine con esta skin de Jinx Porque no sé por qué chucha me gustó tanto Yo sigo pensando que esta era alguna skin especial De mi De 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 Jinx De Jinx Porque incluso tiene diálogos Que no tiene los otros de Jinx La Jinx normal Etcétera Etcétera Pienso eso Porque es bien curioso No sé si alguien ha usado esta skin Y se ha fijado en eso Tampoco es tan difícil Ahor Cuando salió la skin de Mafiosa Esta era como la mejorcita de todas Mejor no Está jugando con Está mal puesto ese guard Listo Fue buena Ya dejámosla ahí Ya puro voy Está trolleando Está haciendo que nos desviemos Lo mejor que voy a hacer Es quedarte farmeando Porque así es que la Mi Fortune Pierda el tiempo Y experiencia Yo voy a estar en nivel 3 Voy a estar Haciendo el camino Y no voy a 4 Y ya todavía Hasta peca ya Uy Me llegó conmigo 1,2,3 Momias Esa guarda no sirve de nada Si no tiene nada En qué remate Me da risa que jueguen con Cometa Arcarola Esa es mi Fortune Porque Mira Yo lo he probado Y todo Pero considero Que Como Como daño extra No es mucho mejor Que Que no sé Porque ir con estrategia ofensiva O conquistador Aunque conquistador Es más difícil Sacarle Es más difícil Sacarle La weá Me voy a quedar sin mana A mi Fortune Por eso tampoco es bueno El Cometa Arcarola Porque tienes que usar la E Y la E te hace quitar mucho mana Por eso Eso te digo No encuentro Bueno con la Q También funciona Porque Los que no saben La Q también hace daño mágico Que no no sea Por eso Por eso Mira Si 3 de 4 habilidades Mira 3 habilidades Excepto Toda la habilidad Excepto la W Te hacen daño mágico Hasta la ulti Por eso también existe La posibilidad de jugar Mi Fortune A P Pero el problema De jugar la P Es que te queda De ir con los básicos De que jugar A pura habilidad De ahí que se podría jugar Como soporte Porque como me Tenía ese problema A los básicos Pero por qué Vean Si Dale en dragón Tal cual En esos casos O vaquean O se van a hacer dragón No hay más opciones Eso es básico Todo el mundo que juega De ir a saberlo Es como un descarte Como por lógica Un poco Destapen los cochos Trindamer contra un Solo ve la torreta Por eso Solo Garchan No solo Garchan Está ahí Está ahí Está ahí Mátenlo Mátenlo Garchense el tío Ahí viene la Viene la Viene el Viene el Viene el Viene el Viene el Viene el Se lo Garchan No Murió Ya No va Que sí ¿Qué? Eso se llama Jugar ser relajado Estar jugando Pensando en la partida Joder Jajajajaja Wuhu Wuhu No lo tengo La mata La mato Ah no había cachado Que venía la Como me quedé Mirando a la Zoe Jajajaja Te cerré Los Gtes Te cerré Los Dicos Me gustaría Haber visto Voy a sacar La ripesa Porque tengo que ver Cómo quedó Aprovechemos Aprovechemos Aunque están Puchando con Furia Allá en mí Vamos a venir Para acá Pulemonos 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 Arranquen Arranquen Mis valientes Si venían Para acá Viste 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 Si uno es tonto Si uno no es tonto Si uno no es tonto Mija Capaz que tirara la torreta Pero ahora tiramos la de ellos Primero ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah Estoy ¿Dónde está? Cansé de tener Tengo un montón de cinturones Nos vemos Le bloqueé el paso No No Me tengo que ganar Un trim Dame No lo di Cuidado 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 Tengo un montón de cinturones Tengo que ganar No No Si no Está todo arreglado Para que yo pierda Un torreta Oh Más Mucha de gente Se cagaban La Creo que se me olvidó disparar de algo Ah, ah, ¿cachaste? Ya me quería tirar por encima la barra Uy, la buena, la buena Lesbi La wea que estoy sintiendo No sé por qué digo tanta wea Estoy jipeado, weón, estoy jipeado Se fueron a hacer, se fueron a hacer Pasa, pero no, siempre es así Me falta el que se las cree Un, dos, tres momias Están queriendo aguantar para tirar la línea Eh, fail Uy, ¿qué onda? ¿Qué onda de mi fortuna con poca vea? Asesinato doble No se lo esperaba a mi fortuna No se lo esperaba a que yo viniera así La agarré por sorpresa Como que se confundió Vamos, 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 vamos Estoy jipeado con la partida Partida corea Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Oh, 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 oh Uy, la wea Que bebúsil Möglicho que trapeza Mira fuerte Mira fuerte No, concha tu madre Concha tu madre Está fácil de matarla Maldita mi madre Oh, Dios mío Mejor quedo callado Y compro esta wea luego ya Maldita sea wea Por qué quedo corto No, no, la wea me tiene que matar Y hace el cuadro con la chucha Era mal que no era penta esa wea Hubo un daño moral más grande No, 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 corre No, morí, 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 morí Eso es como el coyote No, 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 no Y no No, 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 no 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 Gracias.